¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bien, David! ¡Bien! ¡Vámonos, Jaime! ¡Vámonos! ¡Mira, coca, joder! ¡Vamos! ¡Salvan el campo! ¡Hay que comportarse con los compañeros! ¡Mira, ven! ¡Vamos, Jalito! ¡Vamos, Jalito! ¡Vamos, Jalito! ¡Vamos, Jalito! ¡Vamos, Jalito! ¡Vamos, Jalito! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Eh, como vos hemos dicho que me haré dar el bachareal, ¿no? ¡Vaya, señor! ¡Vaya, señor! ¡Vaya, señor! ¡Eh, señor! ¡No! ¡Vaya, señor! ¡Vaya! ¡Vaya, señor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ávila, Ávila! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!